Vamos a ver, vamos a hacer un problema de un cuerpo colgado de dos cuerdas, ¿vale? La masa del cuerpo va a ser, por ejemplo, de 10 kilogramos y las cuerdas van a estar atadas por el centro y con el techo formando un ángulo con el techo de 50 grados, ¿ok? Entonces, para que no se caiga, el peso tiene que ser igual a las componentes Y de las tensiones de las cuerdas La tensión de la cuerda, por un lado, tira hacia aquí del objeto y por otro lado tira hacia aquí del objeto Las componentes X se anulan, porque una va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda Entonces, si le llamo T a la tensión de cada cuerda Si este ángulo es 50, este ángulo también tiene que ser 50 y la componente Y del peso tiene que ser T por el seno o el coseno Por el seno, ¿por qué? Porque es el cateto opuesto ¿Lo ves o no? ¿Cómo? Si formo este rectángulo, este tiene que ser igual que este y este igual que este ¿Ves que es el seno? Si no lo ves El seno de 50 En este triángulo que forma la T Es el cateto opuesto, que es TI Partido de la hipotenusa, que es T Y de ahí se despeja TI Como hemos dicho, hay dos TI Porque es una, la de la cuerda de la izquierda y otra la de la derecha TI estaría dos veces Por tanto, TI T por seno de 50 Más T por seno de 50 Menos El peso Tiene que ser igual a 0 Para que no se caiga De ahí me queda que 2 por T por seno de 50 Sea igual a M por G Y de ahí Que la tensión sea La masa por la gravedad partido 2 Por el seno de 50 Que Con los datos que tenemos Nos queda 10 Por 9,8 Partido 2 por seno de 50 Y esto da Parte 1 Pues Con los datos En lote 1 2 2 1 2 2 2 7 63,96 N.